Hola a todos como están? Espero que bastante bien. Bueno, como algunos recordarán, hace un año subí este vídeo, pero en vista de muchos de los robos que se añadieron este año, y que muchos me pedían una nueva versión de ese vídeo, aquí lo tienen. Así que, ¿quisieras tener muchísimo dinero en Jailbreak 2020? Bueno, entonces sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Bueno, para evitar arrestos, que robos no estén disponibles, o simplemente lag, yo siempre recomendaría en este tipo de vídeos que jugarán en algún server VIP. También necesitarán a un pana, o si no tienen como yo, una cuenta alternativa. Así para tener fácilmente una keycard, y ya después de eso deben escapar juntos. También recomendaría utilizar algún vehículo volador, ya sea algún helicóptero que tendas, o el dron, para moverte muy rápido y ahorrar tiempo. Una vez que tendan el helicóptero, deben dirigirse al museo, y dejarlo en el techo, ya que es para lo único que lo necesitas. De preferencia pueden ir por el jetpack, ya que en algunos robos les resultará más fácil con él. Así que una vez que abra el museo, que es más o menos a las 3 pm del juego, lo roban pero sin entregar. Ya que terminen de robarlo, en vez de ir a la base volcánica, deben esperar en el túnel donde aparece el tren, ya que abre a una hora muy parecida. Ojo que el tren jamás aparece a una hora específica, por lo que puede que les aparezca antes, o después que a mí. Una vez robado el tren se dirigen rápidamente a la planta nuclear, y al robarlo ahora sí entregan todo. ¡Suscríbete al canal! En lo que abre el banco y la joyería, que abren ambos a las 10 pm, pueden robar las mini tiendas, como la de donas, o la de gas. Ahora sí, primero deben robar la joyería, ya que en teoría es la que se completa mucho más rápido. Antes que nada no entreguen, es muy probable que como es de noche, aparezca el tren de pasajeros, por lo que deben ir a por él para robarlo. Una vez hecho eso, pueden entregar lo de la joyería y lo del tren, a la base volcánica. Pero esto no termina aquí, porque todavía nos falta ir al banco, y también lo robamos. ¡Suscríbete al canal! Y una vez ya terminado eso, si aún tienes suficiente tiempo, puedes repetir todo para seguir acumulando dinero. Y bueno, hasta aquí termina el vídeo, si les gustó no olviden suscribirse y dejar su like, de hecho quería avisarles que el anterior vídeo le he cambiado el título a 2019, para que no se confundieran. Y claro, antes que nada mandaré algunos saludos, empezando con los miembros del canal. Así que saludos a Fuaxito Roblox, Prodex Maltrofover, Dante XD, Darks Xuz, Rolfonsos, Timoro el mejor, Juampi 2020, Choribauti, Mauricio Geimer Pro, Chems, Juan Arturo Zapata Bautista, Sergio Estrella, y a Franco Zavala. También para agradecer a mi grupo de admins, son los mejores cracks, saludos a Luna, Nick55JJ, Fafa20073, Itzalan13, Juanfx1, KFC733, Chris Flow, Seanter, y a Carmelo Maygallo. Y ya por último, a Luis Manuel Martínez Álavos, Laura Robles, Razer Blox, Miguel Ángel García Montoya, The Junio Gamer YT, Luis López, Strangers Gaming, Jet Smear, Maribel Toledo, Alexis Matzir, Benjia Frances, y a Mauricio Alanis Chávez. Uff, muchos saludos XD. Bueno, ahora sí nos vemos hasta la próxima. Chau.